El hermoso Ven mi amor, ya me voy Ya hicimos curaciones, ¿quieres que te hace? Uno, dos y tres Ya Es que te vi todo el rey, él es el jefe de urgencias ¿No? Acuérdense De aquí en el hospital de Aves del C Está revisando a Lila Que es la chica que acabó de llegar con una patica Malita, ya le dimos gotas Cremita y agüita Y sucamita para que descanse Tres, cuatro días Bueno mi amor lindo Bueno mi amor Ya ves Teo Y aquí tenemos al bebé más lindo Del mundo Tenemos a Francesco Graciar y Ruedín Porque eres italiano ¿Ya estás tranquilito? Mira a Teo Teo te quiere mucho Y aquí también a este niño que es bien recochero Los tres días o cuatro Que lleva aquí y se la pasa Regando la comida Ahora le pusimos unos platicos pequeños Ya va Le pusimos unos platicos pequeños Para que Si va a regar Regue menos Chao mi amor precioso Chao mi bebé Chao Y eso es así La vida es feliz Tenemos un cantante 24 horas Aquí está Chao mi amor Todo consentido Y ya lavamos la ropita Vea Ahí se lava el tendido De la noche anterior De los pacientes que teníamos Y aquí tenemos Ah hicieron un nidito acá Lo están haciendo Qué lindo Vea Si ve Dios nos trae siempre más y más bendiciones Bueno doctor Ramiro que se siente tener tremendo hospital Donde todos nos sanamos Vivimos felices Cantamos Con Teo Y con el doctor Teo de urgencias Miren El enfermero Jefe de urgencias Y el feliz con su plumaje Vea El le hace honor a su A su especialidad Vea Las plumas de Teo Y con esta bella imagen De Lila De la paciente Lilita Lila Y el bebé Francesco Nos despedimos Chao mi amor lindo Nos vemos mañana Nos vemos más tarde